El imperio asiático de Huawei está decidido a conquistar el mercado norteamericano. Esta semana hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo Huawei G8, equipo presentado durante la pasada edición del IFA 2015 en Berlín y que durante la más reciente edición del CES 2016 se confirmara su llegada a territorio americano bajo el nombre de GX8. Desde hace algunos días ya se encuentra disponible este equipo en México, de gama media alta que por sus características llega a un precio bastante razonable. Fabricado con terminaciones en aluminio comúnmente utilizadas en la industria aeronáutica que le dan un toque premium, este equipo luce por su marcada línea estética, redondeada en sus puntas y que nos deja claro el trabajo de la marca con reconocidos diseñadores de la industria. El GX8 llega en tres colores distintos, Horizon Gold, Oro, Space Grey Gris y Mystic Champagne, con un diseño muy similar a su antecesor el G7 pero que solo eso comparte, ya que sus características son de llamar la atención. Su pantalla está recubierta por un cristal Gorilla Glass de tercera generación, para protegerlo de rayaduras y diversos impactos, aunque no le hace resistente al agua. Un equipo personalizable de principio a fin, desde la pantalla de inicio hasta su launcher, que podrás modificar de acuerdo a tus preferencias, pudiendo jugar con los íconos y hasta la forma en que se presenta el aspecto de tu equipo, así como su barra de navegación. Es posible configurar un botón flotante que cumplirá las funciones de la barra de navegación y que se puede mover a cualquier rincón de la pantalla. Asimismo, podrás modificar el estilo de la pantalla principal con la combinación de aplicaciones y widgets, creando una interfaz simple al estilo Windows Phone, enfocado para personas mayores que quizás les cueste más familiarizarse con las funciones del teléfono. La función a una mano nos permitirá utilizar el equipo pero a menor tamaño, es decir, reducirá la imagen en pantalla, conservando sus características pero con la posibilidad de manejarlo con una sola mano, cosa que quizás por su tamaño resulte difícil hacer. Lo anterior, gracias a su interfaz Emotion UI 3.1 o simplemente EMUI, que desde hace un año llegará a los equipos Huawei. Para aquellos que migran de iOS a Android, encontrarán que esta interfaz e incluso su sistema de notificaciones es muy similar al de Apple, lo que podría facilitar su experiencia de migración. Algunas ventajas que incorpora EMUI sobre Android es que si dejamos pulsado el botón de multitareas, podremos cambiar entre nuestras aplicaciones, llevándonos a la más recientemente abierta. Algo que no tiene Android y que nos pareció genial. En este punto me llamó la atención que EMUI no cuenta con un botón para acceder a todas las aplicaciones de una sola vez. A pesar de utilizar Android, ciertas cosas cambian, lo que te obliga a navegar por el menú principal para encontrar las apps. Un poco desconcertante al inicio, pero no te preocupes, en Google Play encontrarás algunas aplicaciones como AppDrawer, que puede ayudarles a solucionar este punto de forma simple y sin complicaciones. Su pantalla, a diferencia de otros equipos, no ocupa la mayor parte del diseño de este teléfono, lo que lo hace un tanto grande, pero no por ello estorboso, lo que lo hace bastante agradable al tacto, si te gustan los equipos con estas características. Su pantalla LCD de 5.5 pulgadas, con resolución HD a 1920 x 1080 píxeles, es decir, 400 píxeles por pulgada, lo hace sumamente atractivo. E incluso mayor profundidad de colores, que las diseñadas con tecnología Super AMOLED. Pero que como era de esperarse tiene algunos detalles, que más adelante mencionaremos. El corazón de este dispositivo está conformado por un chip Qualcomm Snapdragon a 1.5 GHz, de 8 núcleos, 2 GB de RAM y un almacenamiento interno de 16 GB, expandible con tarjeta SD hasta 128 GB. Este equipo se encuentra impulsado con Android Lollipop 5.1. Su batería es un verdadero monstruo, para los equipos de gama media, de 3000 mAh, no extraíble, superior a muchos equipos que se encuentran en el mercado como el Samsung Galaxy A5, lo que garantiza que pocas veces te quedes sin batería durante el día. Si usas el GX8 al mínimo, te puede dar hasta dos días de batería sin cargarlo con Wi-Fi activado. Con un uso normal, es decir, usando datos con conectividad LTE 4G, Wi-Fi, redes sociales y su cámara, puede darnos hasta 9 horas de rendimiento. Huawei ha querido presentar a este equipo resaltando su cámara principal BSI, de 13 megapíxeles, con una apertura de lente f2.0, pudiendo ser ajustada a la calidad de la imagen de 13 a 6 megapíxeles. Su cámara frontal de 5 megapíxeles, con una apertura f2.4, su lente angular de 28 milímetros, cuenta con un sensor antivibraciones OIS de 1.2 grados, un sensor RGBW de 4 colores, que ayuda a mejorar el brillo y a reducir el ruido de las imágenes. Su lente con cubierta de zafiro ayuda a mejorar la resistencia de la misma lente, así como a mejorar la calidad de sus fotografías. Cuenta con un flash LED ideal para fotografías con poca luz, que en combinación con sus sensores se ajusta en automático para tener la mejor toma. Por supuesto, al contar con una resolución HD, el consumo de su batería se verá afectado. Sin embargo, si sabes administrar correctamente su consumo de energía, puede darte bastante tiempo de uso. En este sentido, sometimos a varias pruebas bajo distintas circunstancias a la cámara de este equipo, desde los ambientes más claros hasta aquellos más oscuros, y su cámara ha salido bien librada. Por supuesto, cuenta con HDR, un modo de captura rápida llamado mejor foto, que tomará hasta 10 fotografías teniendo la posibilidad de escoger la mejor de ellas. Además, cuenta con 9 filtros distintos, como valencia, agradable, sentimental, mono, triste, vintage, halo, individual y por supuesto, original. Su función de foco total permitirá centrar la lente de la cámara en un objeto y sacar el máximo provecho de su lente. Asimismo, cuenta con la ya clásica función de fotografía panorámica y la posibilidad de agregar una marca de agua a tus fotografías, que pueden incluir la hora, el estado del clima y lugar donde te encuentres, grafitear, etiquetar o hasta pixelear una imagen. Dentro de sus funciones se encuentra el realzado de comida, para aquellos amantes de compartir sus platillos favoritos en Instagram, ya que resaltará y dará mayor tonalidad y saturación de colores a sus comidas favoritas. Belleza. En su versión 3.0, es una característica que permitirá quitar esas arrugas o manchas en la cara a cualquiera en tiempo real o en postproducción. Un filtro ideal para aquellos que gustan compartir sus selfies apenas se levantan, ya que mejorará notablemente nuestra imagen. Dentro de sus modos de configuración de la cámara, es posible programar a nuestro equipo para detectar sonrisas y capturar una fotografía tan pronto son detectadas. Un temporizador y un control de volumen que nos ayudará a evitar la saturación de ruido en nuestros videos. De la misma forma podrás silenciar el sonido del obturador de la cámara. Al mismo tiempo, podrás dar seguimiento a objetos, lo que permitirá mejorar su enfoque. Si deseas hacer una fotografía rápida, aun con el equipo bloqueado, lo único que debes de hacer es presionar el botón de volumen y en cuestión de segundos tomarás una fotografía. Su modo video, que a pesar de lo bien que va la cámara de fotos, ha quedado un poco a deber, y esto debido a su zoom, que no es precisamente lo que esperábamos. Sin embargo, cumple para ser un equipo de gama media-alta. Su cámara rápida te ayudará a tomar videos a grandes velocidades, ideales para aquellos que gustan de jugar un poco con su celular. Su modo de pantalla táctil ayuda a evitar que se realicen ciertas operaciones cuando el equipo lo llevamos en la bolsa del pantalón. Asimismo, cuenta con un modo guantes. Un gran acierto de Huawei para esas épocas de frío que no deseas quitarte los guantes para utilizar tu celular. Es de llamar la atención que Huawei ha colocado los speakers en la parte inferior del equipo junto con el micrófono, lo que garantiza un sonido realmente bueno. El plus de este equipo es su lector de huellas digitales de segunda generación, instalado en la parte trasera del equipo. Cuenta con un escaneo de huella de hasta el 94% de precisión, algo bastante bueno para cualquier equipo. Esta función nos permitirá desbloquear nuestro equipo de forma automática, lo que garantiza mayor seguridad de tu equipo, desplegar el menú de notificaciones, tomar fotografías y grabar video con un solo toque, contestar llamadas y detener alarmas. Su sistema HiSuite te permitirá sincronizar tu teléfono y tu PC vía USB para administrar tus archivos, videos, fotografías, así como crear un respaldo de tu equipo y hasta actualizar su sistema operativo. Su control de movimiento te permitirá acceder a ciertas aplicaciones únicamente dibujando una letra en la pantalla bloqueada. Por ejemplo, M es para música, C para la cámara, E para el navegador, aunque en realidad puedes modificar qué aplicaciones se abrirán cuando dibujes dichas letras en la pantalla. Asimismo, si volteas el equipo con la pantalla hacia abajo, podrás silenciar llamadas entrantes o alarmas. Y si agitas tu teléfono, entrarás en un modo para reorganizar tus íconos. Detalles más simples como un gestor de recursos, batería y el poder dar permisos a ciertas aplicaciones, hacen de la experiencia de uso mucho más amigable al usuario. De la misma forma, se perfila para ser uno de los más seguros, ya que brinda la oportunidad de encriptar tu teléfono. Pero, ¿qué hay del precio? Bien, Huawei lanza el nuevo GX8 a un precio aproximado de $6,899 pesos, un precio alto a comparación de algunos otros equipos de gama media alta, con los cuales puede competir en cuanto a características, como el Moto X Play de Motorola, con el cual comparte prácticamente las mismas características, pero que no le pide nada e incluso superior si consideramos los pequeños detalles, sumamente competitivo y que no debes de perder la oportunidad de probarlo. En resumen, el nuevo GX8 de Huawei cumple ampliamente las expectativas de un equipo de gama media alta, de estética refinada y que al mismo tiempo es potente y versátil. Una excelente opción para cambiar tu viejo smartphone por uno que te brinde todo lo que nosotros como usuarios buscamos, que es una buena cámara, conectividad, rapidez, buena calidad gráfica, pero sobre todo con el respaldo de una marca decidida a conquistar a nuestro mercado con buenos equipos a precios relativamente accesibles. No olvides visitar el sitio oficial de Huawei en hawaimexico.com Gracias. 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 Gracias.